¿No es muy pronto para llevar bufanda? Bueno, como es tan mona, no podía esperar a ponérmela. Oye, Peach, ¿no haces fotos? ¡Ay! ¡Se me olvidaba! ¿No te parece mal? Vamos a hacernos una, como recuerdo de nuestro día juntas. ¡Que voy! Por aquí... ¡Sí! ¡Le doy! ¡Venga! Es genial que tengas los brazos tan largos. Oye, pero... Es una foto tan chula que igual es mejor no enseñarla. ¿Oh, no la subes? ¡Sí, venga, la subo! ¡Vaya! ¡Ahí! ¡Tenemos un me gusta! ¡Toma! ¡Qué rápido! ¿No ha sido muy rápido? ¡Toma, toma, 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 toma,